¿Qué tal? Te saluda Ben Kenchin y este viernes 14 de abril te traigo el resumen con las notas destacadas de la jornada y te lo contamos en tres puntos. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones rechazó otorgar medidas sustitutivas a la exjefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia La Parra. La exfiscal contra la impunidad buscaba una revisión de medida que le permitiera optar al arresto domiciliario, pero los magistrados nuevamente volvieron a rechazar la solicitud. El 11 de abril último en un segundo proceso que se sigue contra la exfiscal en Quetzaltenango, la jueza Carmen Acú rechazó la solicitud de la defensa de la parra de cambiar el delito y la posibilidad del arresto domiciliario. La Sala Primera de Mayor Riesgo revocó el arresto domiciliario a Toribio Acevedo Ramírez acusado en el caso diario militar y ordenó al juzgado de mayor riesgo B dejar sin efecto la resolución que en su momento dictó la jueza Claudette Domínguez. El 19 de mayo de 2022 la fiscal Elena Sud pidió prisión preventiva para Acevedo Ramírez y el juez Miguel Ángel Galvez lo ligó a proceso por delitos de desaparición forzada y deberes en contra de la humanidad. Meses después el juez tuvo que salir al exilio por amenazas y el MP removió a la fiscal Sud de la Fiscalía de los Derechos Humanos. Y Estados Unidos sancionó a la guatemalteca Ana Gabriela C. Arrubio por realizar contactos con proveedores chinos para traficar químicos para la elaboración de fentanilo al cartel de Sinaloa. La guatemalteca fue detenida el 17 de marzo y está en espera de extradición. Las autoridades norteamericanas responsabilizan a CEA Rubio de utilizar su experiencia y contactos para garantizar el suministro de químicos sin ser detectados en aduanas. Y te recuerdo que este fin de semana puedes ver los segmentos del programa semanal de Punto de Encuentro en nuestro canal de YouTube así que suscríbete y dale a la campanita a las notificaciones. Finaliza así este resumen pero ya lo sabes, nos seguimos viendo.